Educar un compromiso Hola, soy Margarita Barrueta Chable, imparto la materia de inglés en la División de Química, área de tecnología ambiental de la Universidad Tecnológica de Tabasco. En estos ocho años de laborar como docente en la Universidad Tecnológica de Tabasco, me siento muy orgullosa de formar parte de esta gran familia. Educar un compromiso